Se que es muy triste para mi, yo tener que vivir así Porque yo ahora estoy sufriendo, por la mujer que tanto amé Que hoy de mi lado se me fue, y me dejó padeciendo Se fue con otro amor, y solo me dejó, la nota que decía Que con otro ella se sentía mejor Ilusa mujer, que no se va a querer, engañando a los hombres Piensas que haces el bien, rompiendo corazones, y no más por placer Conmigo jugaste, por sentirte bien, y tal vez por creer que eso te hacía más mujer Pero te equivocaste, pues te alcancé a conocer Ya te superé, y te reemplacé también Y con mis sentimientos, enamoré a otra mujer Que sabe que es querer, y que no es así de infiel Ilusa mujer, que no se va a querer, engañando a los hombres Piensas que haces el bien, rompiendo corazones, y no más por placer Conmigo jugaste, por sentirte bien, y tal vez por creer que eso te hacía más mujer Pero te equivocaste, pues te alcancé a conocer